Quiero estar en el álbum de tus cosas Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños de este amor pretendo Que te dejes ser un verso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferentes de otras formas del amor Renacer yo quisiera y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Mi canción donde tus versos se reencarnen Paso a paso huella del amor que añoras Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existes, yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existes, yo quisiera Porque aún en sueños de este amor pretendo Que te dejes ser un verso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferentes de otras formas del amor Del amor Que te dejes ser un verso y en tu tiempo Que te dejes ser un verso y en tu tiempo